Y ahora toca repasar un poquito la actualidad rojiblanca tras esa clasificación a los octavos de final de la Champions League edición 2021-2022. Ojo, en este siglo XXI el Atlético de Madrid ha clasificado en 12 ocasiones, 9 de ellas de la mano de Diego Pablo Simeone. Una auténtica locura, de verdad, una auténtica locura lo que ha logrado el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Que había gente, había gente que de verdad, ningún problema, no os juzgo, pero simplemente digo, para la próxima, por favor, confíen. Había gente que en el streaming que hicimos en la plataforma de color morado, comentando un poquito el partido en riguroso directo, había gente que ponía en el descanso que Simeone tenía que dimitir ya y que le tenía que echar la directiva. ¿Qué pasó finalmente? Que el equipo respondió en la segunda parte y finalmente llevó al Atlético de Madrid a los octavos de final. Repito, nueve veces de 12 en este siglo, nueve veces de 12 clasificados a octavos de final de la mano de Diego Pablo Simeone. Y ojo, porque ha habido todo tipo de reacciones de quienes iban a ser, como no, de la prensa, de la prensa madridista que está más pendiente de nosotros que de que su equipo haya pasado primero de grupo. Por favor, que de verdad, o sea, es una bendición pasar primero de grupo. Si es cierto que su grupo es más sencillo, pero oye, han pasado como primeros. Pues estaban más pendientes de nuestra celebración, no de nuestra clasificación, de nuestra celebración que de su clasificación como primeros de grupo. Yo sinceramente no entiendo nada, pero eso ya lo veremos más tarde en el canal del Chiringuito Audiovisual repasando, de verdad, los mejores lloros tras nuestra clasificación. También por ahí hay algún que otro tuitero periodista de Loporto, como no también los del Milán, todo un poco. Hay también hasta un periodista del Atlético de Madrid que clasificó su equipo tras tantas circunstancias tan duras y no se alegró, no se alegró de eso. Bueno, repito, ya lo veremos todo más tarde en el canal del Chiringuito Audiovisual. Y como no, unas palabrillas para Sime Versálico que, hostia, de verdad, qué coñazo me dio la audiencia con poner a este versálico en el directo. Un versálico que parecía un santo, ¿no? Un santo y decían, wow, San Versálico que estás en los cielos, versálico, con este versálico confío, estamos clasificados. Y yo dije, vaya cachondeo con el pobre Sime. Y al final el tío se cascó, vamos, un partidazo. Repito, de todos los halagos en la segunda parte. En la primera también le llovieron varias críticas. Pero, oye, a ver, es un futbolista con el que no se contaba desde hace años. Y él mismo lo sabe. Jugando en una posición que no es la suya, en un momento crucial de la temporada donde todas las miradas iban a estar puestas en él, en la defensa en general. Y el tío, pues, respondió de la mejor forma. Que, de hecho, lloró y todo. Que eso también ya lo veremos luego en el Chiringuito Audiovisual. Pero, pues, darle una vez más aquí espacio a nuestro queridísimo Sime, que me ha dado mucha rabia de lo dura que es la vida. Porque al final la suerte no ha jugado de su parte. Ahora veremos a qué me refiero. También vamos a repasar lo de Joao Félix. El día de ayer, de verdad, no veía para nada necesario hablar de eso. Ya hoy, clasificados a octavos de final, ya en frío, sí, os voy a comentar varias cositas de la noticia de Manu Sainz. De verdad, qué manía, ¿eh? Qué manía tienen con Joao Félix. Bueno, ahora vemos. Primero, repasar por aquí, Rodrigo de Pol. Repasemos este tuit que publicó el día 26 de noviembre de 2021. Confíen. Y subió una foto del Atlético de Madrid, pues, supongo, en el calentamiento, ¿no?, previo al partido. En un partido de Champions, que creo que es el partido del Milán. Y dice, confíen. Me acuerdo que mucha gente, a partir de este mensaje, decían, ¡buah, ahora sí que confío, me veo campeón! Pero había mucha otra gente que decía, ¡no, no me sirve! ¡Jugad, jugad en el campo! Como decía Simeone, ¿no? Hechos, no palabras, que le decían también a Simeone en la conferencia de prensa previa al partido. Simeone, algún discurso, algún mensaje que mandar, y dijo, mira, yo hablo con hechos, no con palabras. Y así es como se debe de hablar en el mundo del fútbol. Y, joder, así fue. Finalmente, habló con hechos, con una clasificación a esos octavos de final. De verdad, qué maravilla. De Pol habló, confíen. Y encima de Pol fue el que le puso la guinda al pastel. Ese 0-3 que ya, vamos, matemáticamente te dejaba en octavos de final. Qué maravilla, por favor. Qué bonito que es el fútbol. El Atlético de Madrid, si no sufre, no es el Atlético de Madrid. Y la gente seguía y seguía. Yo me acuerdo la Liga Santander del año pasado, lo que costó también, lo que se sufrió. Y la gente seguía. Y yo decía, por favor, porque ya Osasuna y demás partidos, dije, ya estáis viendo que el Atlético está preparado para sufrir, para afrontar cualquier consecuencia en la última jornada. Por favor, intenté. Nada, la gente otra vez volviendo a criticar y demás. El Atlético de Madrid ya se ha reencontrado. Está en octavos de final. No, es que para jugar así, luego en octavos... Bueno, febrero ya es otra cosa. Podemos tener una dinámica totalmente distinta. Tiene que haber cambios en la plantilla, en mi opinión. Tenemos el mercado invernal y espero que el Atlético de Madrid actúe en consecuencia de lo que se ha visto en los últimos partidos. Bien, ahora, posibles rivales. Tengo aquí, he sacado este extracto del mundo deportivo. Chema G. Fuente, creo que era el que escribió el artículo. Gracias, Chemita, por aportarme estos datardos de la Champions League. Posibles rivales. Tenemos, por un lado, al Ajax de Ámsterdam. Que es el que a mí me gustaría junto al Lille. Pero todo el mundo me insiste en que no, por favor. Así que nada, pues descartamos al Ajax. Bayern Múnich, Manchester United y Manchester City. Y luego, la primera plaza todavía se juega hoy. Que estaremos en directo para ver también cómo le va al FC Barcelona y al Benfica. No os lo perdáis, por Dios. Vuelve Ángel, el colaborador que se ha ausentado mucho tiempo, nos explicará qué es lo que le ha pasado. Vuelve Ángel al canal, a la plataforma morada, chicos. Así que ahí os espero para verlo todo. Repito, Grupo G, que es donde todavía queda ver quién queda primero. Está la pelea entre Lille, Salzburgo y Sevilla. Que se juega en la primera plaza. Y después, el grupo H, que son Chelsea y Juventus también los que se juegan en la primera plaza. O sea, que... Ajax de Ámsterdam, Bayern Múnich, Manchester City y United. ¿United es 100% seguro? Creo que sí. Vale, United son los posibles rivales ahora mismo sí o sí confirmados. Y luego la cosa está entre Lille y Salzburgo. Si el Sevilla clasifica primero, no nos puede tocar. Y luego Chelsea y Juventus. ¿Cuál os gustaría más? Yo repito, a mí el Lille o el Ajax. Pero me insistís que el Ajax no. Pues a ver, yo te diría el United por cómo están. Pero temo un efecto Chelsea el año pasado. ¿Os acordáis, no? El año pasado que el Chelsea cambió de entrenador. Cambió de lámpara a Tuchel. Y vamos, nos dieron por todos lados con Tuchel. Entonces, yo te diría Lille, Manchester United ahí, ahí. Y yo qué sé, la Juventus a lo mejor. La Juventus que está bastante mal con Morata de delantero. Eso sí, el gol de Morata no faltará, que nos marcará. Que no celebrará, obviamente, pero nos lo marcará seguro. Pero aún así yo veo posible una clasificación contra la Juve. Bueno, ya me iréis diciendo. Ya me iréis diciendo vuestras opiniones. Quiero destacar también, ¿vale? Dos paradas brutales de Jan Oblak, que aquí las tenéis. Hubo muchos más. O sea, Oblak fue, de verdad, ultradecisivo para poder llevarnos los tres puntos. Ultradecisivo. Lo digo porque estuvo bastante puesto en duda. Aunque el equipo, la directiva, el entrenador, Simeone, en ningún momento dudaron de él. De hecho, lo quieren renovar. Y quieren Oblak para todos los años posibles. Y el día de ayer, que era muy necesario porque hubo bastantes ocasiones que la defensa no pudo parar. Oblak fue decisivo. Sobre todo esta primera parada de aquí, esta primera imagen, con la pierna. De verdad, me vuelvo loco, tío. Me vuelvo loco. Yo, yo, a ver, yo le habría dado el MVP a Oblak. Si es cierto que Griezmann, pues, marcó y asistió. Y ya sabéis que eso pesa bastante. Pero, no sé, a mí el partido de Oblak me pareció una barbaridad, tío. Una barbaridad. Yo creo, por cómo funciona esto, que si se hubiese parado el penalti, se lo daban a Oblak. Igualmente no me parece tampoco mal que se lo lleve Griezmann. Pero yo, yo se lo habría dado a Jan Oblak, sinceramente. Ese MVP, porque de verdad se marcó un partido, un partido de esas noches de éxito de Jan Oblak. De verdad. Hay que renovarlo, hay que renovarlo. Vamos ahora con la expulsión de Yannick Ferreira Carrasco. Tenemos aquí dos opiniones de dos árbitros, dos árbitros analistas, ¿no? De las jugadas polémicas, ex árbitros, lo que sea. Uno del diario Marca y otro del diario As y la cadena Sex, la cadena Ser. Por un lado, el radiomarca dice, Carrasco está bien expulsado. Coge del cuello a Otavio y lo tira al suelo. Y luego Iturralde dice, eso no puede ser roja. ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos quedamos? A ver, yo te digo una cosa. El futbolista este aprovechó bien esa media agresión de Carrasco. Porque Carrasco lo único que hace es intentar cogerle así la cabeza. Y el tío aprovecha, ve que lo está viendo el árbitro o el lineal, lo que sea. Y se tira al suelo. Y pues cuela perfectamente. De hecho, coló perfectamente y fue roja. Ahora, en mi opinión, pues lo que digo siempre. Ese contacto no me parece suficiente como para roja. Igual que muchos otros penaltis en los que hay contacto y pitan penalti. Es penalti porque es contacto. Ahora, para mí no hay suficiente contacto. Mi interpretación es que con ese contacto nadie se cae al suelo. Pues igual aquí lo mismo. Pero, pues ahí lo tenéis. Cada uno lo interpreta como quiere. Uno se acoge a eso, a que hay contacto. Y otro se acoge a que ese contacto no es suficiente como para tirar a alguien al suelo. Entonces, no puede ser roja. ¿Con cuál os quedáis? Yo con la de Iturralde. Yo soy siempre partidario de eso. El contacto, los jugadores exageran mucho. Entonces, pues eso no podía ser roja. Igualmente, lo real fue roja. Y ojo a esto porque esta es la posible sanción que le puede esperar a Yannick Ferreira Carrasco por esa expulsión. Aquí pone, ¿no? En honor de lo que establece el Código Disciplinario de la UEFA, el rojiblanco se expone a una sanción de tres partidos. Así lo deja claro el Código Disciplinario en su punto E de su artículo 15 y que establece que tres partidos o un periodo específico por agredir a otro jugador o persona presente en un partido. Y no olvidemos que en UEFA no hay opción de recurrir ante el primer organismo. La Comisión de Ética y Disciplina y la sola expulsión implica que se perderá el próximo partido de Champions correspondiente para la ida de octavos de final previsto el 15 y 16 de febrero. Pero a falta de saber qué decisión adoptará respecto al gesto del belga y si se puede implicar esos tres partidos que implicaría, se pierde toda la eliminatoria de octavos y la ida de cuartos de final, si es que esto pasa al final. En el mejor de los escenarios la sanción podría quedar en un solo encuentro si lo considera como actitud antideportiva. Vale, lo de siempre, chicos. Toda la fase de grupos sin Xavik, luego jugando sin Felipe y ahora sin Carrasco. Y no olvidar también la roja a Antoine Griezmann. No hay ni un momento tranquilo en el Atlético de Madrid. Sería una baja dolorosa lo de Yannick Carrasco, así que a ver, de momento sí es cierto que mínimo un partido se pierde por la expulsión. Y a ver qué pasa finalmente. Tres partidos. No me sorprendería, la verdad, viniendo de la UEFA, pero joder, tres partidos, tío, me parece excesivo. Pero bueno, ya veremos qué sucede finalmente. Vamos ahora con lo de Joao Félix. Manu Sainz publicaba este artículo en el diario AS el día de ayer antes del encuentro contra el Oporto. A ver, voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi sensación. Y luego voy a dar información, porque tengo información. ¿Vale? Joao Félix medita irse del Atlético. ¿Vale? El futuro del portugués en el Atlético podría tener los días contados, sobre todo si cae en Champions. Su entorno busca una salida, pero el club no lo ve por ahora. Por resumirlo un poco, dice que el entorno de Joao Félix, el entorno Jorge Méndez, ve que Joao no destaca lo que tendría que destacar a día de hoy y cree que la culpa es, como siempre, del Atlético y también del sistema de Simeone. Y cree que en otro proyecto podría encontrar minutos y también reencontrarse con su mejor nivel. Y comenta también Manu Sainz que, bueno, si el Atlético no clasifica a octavos de final, que podría llegar a escuchar ofertas por la situación a nivel económico que acarrearía si esto pasa. Finalmente clasificó, así que, pues, no habría ningún tipo de problema económico con esta regla de tres. Luego por aquí confirmó el larguero que fue Méndez, fue Méndez. Manu Sainz no menciona a Méndez, pero vamos, estaba clarísimo que era Méndez el que, claro, pues, no es la primera vez, repito, hechos de Jorge Méndez, que saca a futbolistas de un equipo en el que ve que no encaja, no termina de triunfar, ¿no?, para intentar no devaluarle y así poder llevarlo, ¿no?, a un mejor, a una mejor vida, por así decirlo, ¿no? No es la primera vez, repito, todo esto es una sensación mía en base a hechos que ya han pasado. Me parece un poco miserable sacar esto en ese momento en el que estamos todos con el run-run de lo de Loporto, ¿no? A ver si ganamos, a ver qué puede pasar, esperemos que el Liverpool gane al Milan y demás, y de repente sacar esto por la puta cara. Me parece bastante miserable, igual que aquello que pasó con Simeone, ¿no?, que ya después del partido dijeron que no, han puesto en duda sus planteamientos los futbolistas. No me parece lo más adecuado Manu Sainz, pues ya sabemos que no es ni del Atlético de Madrid, entonces un 2 por 1, pues una vez más contentas a Jorge Méndez, y encima si puedes desestabilizar al equipo, mucho mejor, ¿no?, porque encima, claro, sabes perfectamente, según tu regla de 3, que si no se pasa a octavos, pues el Atlético podría llegar a pensarse su salida, porque dices que el Atlético insiste en que no va a salir Joao Félix, ¿no?, que es intransferible. Entonces sacas esto para intentar desestabilizar, y así, pues oye, puede ser, ¿no?, que ya sea todo un cúmulo de cosas, un efecto dominó, que haga que finalmente el Atlético, pues sí decida el hecho de vender a Joao Félix. Todo esto por un artículo, para que veáis el daño que puede hacer. Finalmente, repito, el Atlético clasificó a octavos de final, y aquí podemos ver, aquí podemos ver a Joao Félix, vamos, enfadadísimo con el Atlético de Madrid, ¿eh? Mira, yo lo dije ayer en el pospartido, lo que sí me chirrió un poco, es que Joao no jugó ni un minuto, ni un minuto jugó, y me hacía sospechar un poquito, pero he preguntado, y punto número uno, me han desmentido todo, me han dicho que no haga ni caso, que incluso han llamado a Méndez para ver de qué trata esta mierda, y Méndez ha dicho que no sabe nada, ¿vale? Eso es lo que han dicho desde el club, repito, y que Joao no jugó porque todavía no consideraban que tuviese ritmo de competición, y el propio Joao lo entendía, y que este partido era muy importante, y que por eso finalmente no jugó, pero que no hay ningún tipo de problema. Y de hecho Joao, Joao, yo os lo digo ya, esto desde hace tiempo lo dije, se lleva muy bien con Antoine Griezmann, se lleva de maravilla, se han comido juntos y todo, ¿vale? Porque se supone que es Antoine Griezmann el que opaca a Joao Félix, ¿sabes? Entonces, se tiene mucha paciencia con Joao, muchísima, se tiene mucho cuidado, yo creo que, opinión mía, ya, ya os he dado la información, opinión mía, yo creo que estaría bien arriesgar un poquito más con Joao, no tener tanta precaución con él, pero bueno, es la decisión y la postura del club y del entrenador, tener más precaución con Joao Félix, y todo esto, pues, simples patrañas, repito, lo que me han dicho, todo esto es mentira. Ahora, repito, sensación mía, pues no me sorprendería que si no hubiésemos pasado a octavos, Jorge Méndez hubiese intentado llevárselo a Joao Félix a otro club, que oye, puede ser el Barça, ¿no? Que el Barça, pues, le hace falta a Xavi Hernández, un jugador así, y es un equipo que está ahora mismo en horas bajas y puede aprovecharse ahí Méndez, pero claro, hay que pagar 100 millones de euros, cosa que el Barça no puede permitirse. Entonces, pasemos de esto, chicos, simplemente ya os he dicho que me lo han desmentido, así que pasando de esta patraña que va a quedar en nada, finalmente. Ya ni, vamos, ya ni hablemos de que se viene semana de derbi, bueno, Manu Sainz, he dicho dos por uno, ¿no? Tres, tres por uno. Semana de derbi también igual, más de lo mismo, ¿no? En fin, ya veremos qué sucede, pero a día de hoy el club no lo quiere vender y no hay ningún tipo de problema con Joao Félix. Vamos ya con la noticia que no quería dar, pero chicos, es lo que ha sucedido. Joao Félix, perdón, Sime Versálico, tras el muy buen partido que se marcó, tras la reivindicación que ha tenido consigo mismo y con el Atlético de Madrid, ha sufrido una fractura del arco cigomático. El futbolista croata se le ha realizado un TC escáner que ha dictaminado el diagnóstico de su lesión. Sime Versálico presenta una fractura del arco cigomático, según ha dictaminado un TC escáner al cual se ha sometido a su regreso desde Oporto y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su lesión. De verdad, qué injusta es la vida a veces, qué puta mierda que es la vida a veces, tío, que una persona que ha estado tan lastrada por las lesiones se reencontró contra el Barça, dejando a Neymar sin oxígeno y se lesionó otra vez de gravedad. Lo mismo con el Liverpool y otra vez las lesiones y ahora que se vuelve a reencontrar que a lo mejor podía tener continuidad, vuelve otra vez a lesionarse y a tener que intervenir el quirófano. De verdad, Sime Versálico, que yo siempre lo he dicho, para mí es un futbolista que, deportivamente hablando, se tenía que haber vendido hace tiempo, pero nada quita que ayer se hizo un muy buen partido y que podía ser el renacer de una nueva oportunidad, pero otra vez la vida siendo así de dura. Chicos, hasta aquí todo por hoy. Ya me pondréis vuestra opinión por la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Y ojo, plataforma de color morado, ¿eh? Para ver al Barça. Yo creo que pasa octavos. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.